UFC 299 es una estupenda cartelera de principio a fin, es casi perfecta y la co-estelar no queda de ver absolutamente nada. Dustin Poirier y Benoit San Deni van a enfrentarse en un combate que nuevamente es la sangre joven contra la experiencia, el león viejo contra el león joven. Ya vimos a Fissier fallar ante Geiji, a Turner fallar ante Hooker, a Saruquian tener éxito ante Dariush y ahora es el turno de Poirier de enfrentarse a un finalizador, una bestia ras de lona, un sometedor, un finalizador. Con 28 años de edad, Benoit San Deni estará enfrentando a Dustin Poirier en UFC 299 y esta es una prueba muy dura para él pero también una pelea muy complicada para Poirier. La verdad es que al principio no sabía quién escoger porque Benoit San Deni es muy completo, tiene un arsenal impresionante y es alguien bastante resistente. Sí me preocupa un poco el grappling de San Deni, que sea mucho para Poirier. Tiene la capacidad de derribarlo, controlarlo y finalizarlo a ras de lona. Su pateo al cuerpo es bastante poderoso, su mandíbula es resistente y es alguien joven que viene pisando bastante duro. Poirier es un gran peleador y tiene el striking para hacer frente a quien sea en la división pero ya ha tomado muchísimo castigo y viene de haber sido noqueado ante Justin Gaethje. Entonces pienso que es una pelea muy complicada para él. Confío en que su experiencia y su habilidad de striking podrán hacer que San Deni no esté cómodo pero eso solamente en cuestión de striking porque cuando San Deni busque el grappling posiblemente Poirier defienda uno, dos o tres derribos pero la presión de Benoit será demasiada y ahí está la clave para la victoria del francés llevar la pelea a ras de lona. Poirier no se ve cómodo en las peleas cuando le empiezan a mezclar los derribos como contra Michael Chandler más recientemente y eso que Chandler no sabe administrar su cardio. San Deni es más mesurado con eso, entonces se le viene algo muy duro a Poirier. Sin embargo, si San Deni decide mantener la pelea de striking sería un gran error porque entonces Poirier tiene la ventaja definitivamente. A mi parecer, Poirier es de los mejores strikers de la división y tiene poder el suficiente para poder poner en patines a San Deni y finalizarlo con sus características ráfagas de golpes. Lo malo para Poirier es que no creo que Benoit vaya a quedarse en striking. Vimos su grappling contra Matt Frebola que a pesar de haber sido derribado él comentó posteriormente que eso era parte de su plan. También lo vimos contra Ismael Bonfim y demás y conocemos muy bien su grappling. Pero especialmente contra Frebola, incluso cuando lo derribaban se veía cómodo. Hacía lo que quería, mantenía la calma, se veía que efectivamente era parte de su plan. Claro, al menos en retrospectiva. Y si tuviéramos que resumir a San Deni, pues excelentes derribos, mandíbula resistente, puños poderosos y juventud. Por su parte, Poirier si no viniera del knockout ante Gechi, todo sería diferente, pero viene de haber sido noqueado. ¿Y cuál es el movimiento más poderoso de San Deni que no sea un gancho o un volado poderoso? El pateo al cuerpo, pero de una manera bastante poderosa así como si le debieran dinero. Destruyó los brazos de Ismael Bonfim, después lo derribó y finalmente lo sometió. Por la postura de Poirier, por su guardia y demás, está perfectamente expuesto al pateo de San Deni y nuevamente lo menciono, viene de haber sido noqueado por Gechi. Y esto es importante porque fue por una patada a la cabeza y San Deni demostró en su última pelea precisamente que puede noquear con pateo a la cabeza. Entonces pienso que Poirier va a estar a la defensiva, protegiendo bastante bien su cabeza con sus manos bien arriba, dejando expuesto su torso para el pateo. Y pues San Deni, como comenté, patea bastante fuerte al cuerpo, entonces incluso pudiera ver una finalización por pateo al cuerpo, lo cual sería muy interesante algo así como Brandon Moreno contra Kaikara France. Por ejemplo, vimos que Michael Chandler también atacó con pateo al cuerpo de Poirier y Dustin nunca intentó siquiera sujetar la pierna. Entonces simplemente creo que Poirier sigue siendo bueno, es de mis peleadoras favoritos, no me malinterpreten, pero San Deni está pisando muy duro en la división, está finalizando peleas, demostrando que tiene un nivel de peligrosidad que debe ser tomado en serio y Poirier ha recibido muchísimo castigo en su carrera, así que para esta pelea me voy con San Deni y pienso que pasará la prueba. Pero esa es únicamente mi opinión y quisiera conocer la tuya, así que cuéntame en los comentarios qué opinas de todo esto, consideras que Poirier va a ganar o consideras que San Deni tiene lo suficiente para poder vencer a alguien como Poirier, házmelo saber en los comentarios y yo los voy a estar leyendo por ahí. Y yo me voy por ahora, pero nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.